Argentina en Noticias Hay toda una serie de acciones de la Presidenta de poner en valor este edificio y mejorarlo a la par que mejore el país Es un gran símbolo cultural que nos une acá está representada toda nuestra historia Creo que ha sido un esfuerzo intenso que hemos hecho con el compañero Jorge Giles con Sistam Bauer y todo el equipo de encuentro Es una mirada sobre nuestra historia justamente nos hace reflexionar sobre el futuro y construir hacia el futuro una Argentina mejor Integra la lista onda ahora de la número undécima automotriz de la República Argentina El flamante Museo del Bicentenario abrió sus puertas y ya recibió a miles de visitantes Fue inaugurado por la Presidenta Cristina Fernández y se levanta en terrenos ubicados en la parte posterior de la Casa de Gobierno en donde funcionaron la aduana Taylor y el antiguo fuerte de la ciudad en los siglos XVIII y XIX La obra respete y conserva la arquitectura original de los lugares y en su interior se pueden ver objetos de enorme valor histórico y antropológico así como obras de arte, muchas de ellas nunca antes expuestas al público Además, forma parte del proceso de restauración integral de la Casa de Gobierno Me parece muy interesante, sobre todo en conjunto de acciones para revalorizar la Casa de Gobierno La Casa de Gobierno, como dijo la Presidenta en su discurso generalmente era visto por la Argentina y los argentinos como un lugar ambivalente o sea, habían pasado cosas buenas pero también habían pasado cosas malas Recuperar este lugar histórico es para todos los argentinos es un gran símbolo cultural que nos une Acá está representada toda nuestra historia No solo las distintas etapas, sino la idea de cómo recuperarlos y ponernos en conjunto Es una maravilla Ha sido un esfuerzo intenso que hemos hecho con el compañero Jorge Giles con Sistan Bauer y todo el equipo de encuentro La historia de una época y de una revolución de mayo que se nos viene encima con el UNASUR y tantas cosas que pensaron aquellos revolucionarios y que nosotros no podíamos lograr y que ahora estamos alcanzando Un honor que la Argentina haya recuperado este espacio y que podamos mostrárselo a todo el país Realmente muchos habitantes del interior de la Argentina vienen a la Ciudad de Buenos Aires Muchos turistas extranjeros vienen a la Ciudad de Buenos Aires Entonces, no solo para los porteños, que estamos orgullosos de ser la capital de los argentinos sino para todos los argentinos Es una mirada sobre nuestra historia Seguiremos apostando al crecimiento Lo afirmó la Presidenta Cristina Fernández al dejar inaugurada la nueva planta de fabricación de automóviles de la firma japonesa Honda en la localidad bonaerense de Campana Demandó una inversión de 210 millones de dólares de un total de 250 millones que se completarán este año y generará 350 nuevas fuentes de trabajo Integra la lista Honda ahora de la número undécima automotriz de la República Argentina La última automotriz que se había abierto en la República Argentina era Toyota en 1997 Creo que tiene un simbolismo muy importante sobre todo además porque el sector automotriz ha sido uno de los grandes protagonistas del crecimiento industrial a una razón del 23% por año muy por arriba de todo el crecimiento industrial que también ha sido importantísimo pero realmente ha liderado este sector el crecimiento industrial en la República Argentina y vamos a seguir apostando a través de la inversión de la industria autopartista Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar